La Guardia Civil, en el marco de la operación Punto Cruz, llevada a cabo en colaboración con la Policía de Rumanía, ha desarticulado una red que cometía robos en el interior de viviendas. Se han recuperado, entre otros efectos, un cuadro del pintor castellonense Juan García Ripollés y un retablo florentino. El total de estos efectos recuperados podría alcanzar los 300.000 euros. La investigación se inició tras la comisión de una serie de robos en el interior de viviendas en localidades de las provincias de Valencia y Alcante. Los agentes detuvieron a ocho personas, seis hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 23 y los 44 años y de nacionalidades española, rumana y marroquí. Se les imputa los delitos de robo con violencia, robos con fuerza, robos de vehículo a motor, receptación y pertenencia a organización criminal. En los cinco registros domiciliarios practicados en las localidades valencianas de Mislata, Picassent, Torrente, Aldalle y Valencia, se han recuperado monedas de colección, billetes antiguos, pequeños electrodomésticos, una colección de vinos antiguos, maquinaria industrial, así como diversos relojes de gran valor, que eran enviados a Rumanía para su posterior venta ilegal en este país. En los registros realizados en Rumanía, la Guardia Civil, en colaboración con la policía de dicho país, ha recuperado un cuadro del pintor Juan García Ripollés y un retablo florentino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!